Estudiantes, asesores y todos quienes participan y participamos en el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara. Bienvenidas todas y bienvenidos todos al nuevo ciclo 2014-A. Tanto quienes son de nuevo ingreso como quienes ya viven con nosotros la experiencia de estudiar en entornos digitales. Ambiente que viene a enriquecer la diversidad de opciones educativas que ofrece nuestra universidad. Diversidad que es una de las características de nuestro sistema, donde conviven estudiantes de distintos contextos culturales, de edades que van desde la adolescencia hasta la tercera edad, de las diferentes regiones de Jalisco, de las entidades federativas del país, migrantes mexicanos que residen en varios países, personas con algunas discapacidades, personas que deben combinar el estudio con el trabajo, sea en casa o fuera de ella, y en otras muchas situaciones más. Convivir en un ambiente educativo de tan rica diversidad es una situación que debe ser aprovechada en nuestro ambiente de formación. Es una oportunidad que no se tiene en un sistema educativo tradicional. Si nosotros la tenemos, aprovechémosla. Como esta, hay otras características que distinguen al SUB. Entre ellas, los aprendizajes implícitos y transversales propios de esta modalidad, como son aprender a organizar nuestros tiempos, no solo para el estudio, sino para todas nuestras actividades cotidianas, la formación autogestiva, las competencias para el manejo de la información y el conocimiento, la articulación entre estudio y trabajo, en fin, toda una nueva experiencia de aprendizajes que pueden transformar no solo nuestros modos de aprender, también nuestros modos de vivir. Quienes trabajamos en el sistema de universidad virtual, les deseamos lo mejor para este nuevo ciclo y todo el proceso de sus estudios. Para ello, les ofrecemos nuestro apoyo mediante sus asesores y asesoras, tutores y tutoras, coordinadoras y coordinadores, las direcciones y la rectoría del sistema y, sobre todo, el centro de atención personalizada que les puede atender en sus problemas y dudas de carácter académico, administrativo o tecnológico. Todos juntos, como una gran comunidad de aprendizaje que se distinga por sus experiencias innovadoras, diversidades, autogestión y búsqueda permanente de una educación significativa, podremos seguir adelante para el logro de nuestros propósitos educativos coincidentes en lo personal e institucional. De nuevo, bienvenidos y éxito en este nuevo ciclo.